Si eres emprendedor o tienes una pyme, te invitamos a ser parte de Digitalizados 4, el docu-reality de Entel Empresas, que transforma todos los negocios de Chile con tecnología. Inscríbe tu negocio en entel.cl slash digitalizados y podrás ser una de las pymes que aparecerá en la próxima temporada de Digitalizados por las pantallas de Chilevisión. ¡Inscríbete! ¡Gracias!